efe cancelamos vamos a recargar el puerto de carga vamos a la tercera bala vencida, insertamos, vemos si establece la comunicación si tiene que parar tarde a ver, tarde, fenomenal, cargando, pasa adentro si quieres Aitor hay mierda, ahí va la mar, carga detenida vamos a probar otra vez otra vez, no es un momento, GoPro para vídeo vamos a probar otra vez